Los expendedores de carne en Pradera entraron en paro, hoy jueves 10 de octubre, con una marcha pacífica por las diferentes calles del municipio de Pradera, terminando con un plantón en el parque principal, exigiendo que se les permita trabajar libremente en la planta de sacrificio de Pradera, ya que esta fue cerrada hace unos días, supuestamente por la administración municipal, dijo uno de los representantes de este gremio. Realmente son las obras y como las han hecho en el matadero, yo necesito que por favor el alcalde, siendo el representante legal de nosotros, que lo elegimos por voto popular, porque nos está evadiendo, que es lo que tiene atrás, si es que tiene rabo de paja, que es lo que pasa. Nosotros exigimos como ciudadanos de este municipio que nos atienda, que nos atienda porque nosotros tenemos unas inquietudes y necesito que él nos las aclare, si es que tiene como aclararlas. El equipo no tiene termo aquí. Le hago yo otra pregunta, cuando los Leighton que tuvieron un año en el matadero, estamos transportando en el mismo furgón y nunca hubo problema. Ahora que ya se les apretó la parte legal del matadero, ahora sí, ¿qué pasa? Nos avientan la policía. Estamos trabajando legal, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que persigue este año con nosotros? ¿Qué les dicen las autoridades a ustedes en el momento de que les hacen el operativo? Pues mire, vea, ellos se pegan si no es de una cosa que de otra. Primero era la policía. Ahora no, ahorita ya nos está molestando el ejército ahí en Lomitas. Nos están exigiendo que registro de marcas, que registro sanitario para el transporte de ganado vivo, ¿no? ¿A dónde se ha visto que en un municipio se hagan tantas exigencias? Eso con un simple permiso ahí en la inspección de policía es suficiente. Un pobre campesino que tiene su res, ¿cómo es la vamos a comprar? Si escasamente tiene para comer, ¿cómo va a sacar un certificado, por lo menos de marca, si eso vale más de 300 mil pesos? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar este señor? ¿Por qué nos aprieta de esa manera? Vamos a ver qué pasa o si no, si no nos escuchan esta, hacemos otra más grande, pero nos tiene que escuchar. O si no se tienten condiciones de manejar este municipio, sencillo, que lo entregue. ¿Dónde está la administración? La necesitamos. Hay más de 20 empleados ahí, yo no veo ni uno. ¿Qué pasa, por favor? ¿Para qué es que les paga? Para que manejen el municipio, no para que nos escondan. Para eso nosotros estamos pagando unos impuestos. ¿Qué es lo que pasa, señor alcalde? Cuénteme. ¿Cuál es el tapado que hay con el matadero? ¿Qué es que no ha podido conseguir los papeles para justificar lo que están haciendo ahí o qué? Necesito que nos atienda. O un algo sencillo, si no puede, entonces, si no nos puede atender, vaya, si deje a otra persona o elijámosla nosotros mismos, porque la verdad, nosotros un alcalde así no nos sirve. Necesitamos la presencia del alcalde municipal. Necesitamos ser atendidos. Creemos que tenemos derecho al trabajo dignamente. Necesitamos para esa administración. Yo fui una de las que trabajó bastante para que en este momento nos paguen de esa manera y todo lo nuestro, todo lo del pueblo se los lleva a esta parte que no vive en nuestro pueblo. Entonces, exigimos que nos escuchen. Si no está detrás de las sociedades, ahora que nos escuchen. Hoy no hubo venta de carne al público. Los expendios se encuentran totalmente cerrados y en Mercapaba este es el panorama. Luego de permanecer un buen tiempo en el parque principal pidiendo la presencia del alcalde que no estuvo presente en la reunión, fueron escuchados por representantes del gobierno municipal, policía y concejales del municipio, donde se le dio claridad algunos puntos. Ahora la decisión está en manos del alcalde Adolfo Escobar Pineda. A las reclamaciones que ustedes estén realizando como gran mercancelos siempre y cuando se esté ajustado a la legalidad. Ante todo, la legalidad. Eso sí quiero que lo tengamos claro acá. Al secretario del gobierno, las cosas de que se nos prendieron de Matadero Municipal, porque la administración que llegó al Matadero, de la noche a la mañana, nos cambiaron cerraduras, nos cambiaron todo. Nunca más nos volvieron a dejar entrar a las oficinas. Nada. Nosotros tenemos computadores, tenemos papelería, tenemos de todo allí. Nunca más volvimos a terminar. Teníamos una peladora, motores. Otra cosa que es de preguntar a nosotros. Mediante qué convenio, qué contrato, en qué como acto se hicieron esas construcciones y esa administración, si es un bien público y uno no puede entrar a construir en un bien público si uno no tiene la autorización de, en este caso me imagino que es del alcalde municipal, que es el que maneja el Matadero. ¿Con qué presupuesto lo hicieron? No tenemos un presupuesto. Nunca nos lo quisieron mostrar. Es más, ahorita en noviembre de 2012 sale una partida de 100 millones de pesos para acondicionamiento y remodelación de la galería y el Matadero. Y esta es la hora que nos dicen a esa plata, qué pasó con esa plata. Yo necesito que nos aclaren eso. Si hay un contrato, si esas personas, para el hermano Leighton, tienen un contrato. No quiero ver desde qué fecha está, porque ellos lo tienen hace más de un año. Yo no quiero que me digan que me dan a montar un contrato de hace dos meses, porque no es válido. Vamos avanzando ya. Ya llegamos al contrato. Ahí hay un contrato firmado por parte de la administración municipal, en donde le arrienda la planta de sacrificio. ¿A quién? A una fundación. ¿Pero aquí hay fundaciones? ¿Pero dónde es esa fundación? ¿A quién hay fundaciones? ¿A cuánto? ¿A la fundación? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Arendatario comercializadora de carnes y derivados en la pradera del CAS? No, no, no. ¿No lo conocemos? ¿Ya? ¿No lo conocemos? ¿Ya? No, no, no. ¿Ustedes están pidiendo que si hay un contrato de arrendamiento, si existe un contrato de arrendamiento por parte de la administración, hacia una fundación? ¿Y quién fecha? ¿Ya? ¿A una fundación? ¿Augustos 26? ¿26, 27 de agosto del 2016? ¿Se dice de agosto el domingo? ¿Se dice de agosto el domingo? ¿Se dice de agosto? ¿Se dice de agosto el comercio? ¿Se dice de agosto? ¿Se dice de agosto? ¿Se dice de agosto? Supongo que ahí debe estar ahí en el paquete, a la anuncio, ¿Dónde? ¿Uy, dos meses y diez? ¿Cómo? ¿Qué quiere el acta? ¿Qué quiere el acta? Si necesita la copia, porque por otro lado, ustedes como concejales, cualquier persona natural o jurídica puede hacer la solicitud a la Secretaría de Jurídica para que les pidan la debida copia de eso. Revisamos la normatividad, el señor alcalde ni los concejales son sobre esos disciplinarios y por eso tuvo que remitirse a la Procuraduría Provincial y son ellos los que van a dividir toda esta serie de situaciones. ¿Con qué? Con las pruebas que ellos alleguen y obviamente la Administración Municipal va a tener su momento probatorio y su momento indicado para entrar a defender de todas las situaciones que se presenten. Eso que quede claridad al respecto.